¿Cuál es el partido de Quilmes? ¿Por qué se quedó Peñarol con los cierres finales? ¿Cómo lo supo aprovechar? Defensivamente, digamos, defensivamente, pero dejó bien en defensa. ¿Lo de la gente, qué te pareció? No, la gente es impresionante. Tanto la gente de Quilmes como la de Peñarol. Son, digamos, futuras bajas argentinas, ¿no? Hoy en día me parece un equipo de fuera de serie, pero bueno, de otros clubes por ahí deberían implicar. ¿Es un envión anímico haberle ganado a Quilmes para ya pensar en semifinales? Yo creo que la verdad es que hoy en día, pensándolo, fue el peor rival que nos podía haber tocado, ¿no? El otro peor rival que nos podía haber tocado, sacando regatas en semifinal, es Boca. Así que, bueno, hay que ganarlo. No va a ser fácil, pero de ganar ese playoff, llegaría muy bien a la final. Ahora es, Boca o gimnasia que se define el domingo. Boca, ya dijiste que puede llegar a ser el peor. Yo creo que entre Boca, regatas y, bueno, obviamente, si gimnasia le gana en Buenos Aires, también va a estar muy fortificado. Es un equipo difícil, una cancha difícil, los viajes, todo, bueno, todo suma, ¿no? Así que, nada, son equipos todos difíciles que, bueno, si me das a elegir, ninguno que lo daba como para una serie final o para un cuarto final como fue quien, ¿no?